¿Qué pueden hacer las mujeres para abrirse paso en el mercado laboral, en las artes o en otras actividades? ¿Cómo pueden conseguir mejores oportunidades, más capacitación, más equidad salarial? Ustedes saben, este es uno de los temas que se discuten año a año, el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer. Pero afortunadamente no sólo se habla, también se hace. En nuestro país, mujeres de distintas actividades vienen organizándose para apoyar a otras a progresar en sus sectores. Muchas veces sectores dominados directamente por hombres. Bueno, hoy, en este 8 de marzo de 2024, vamos a conocer a cuatro organizaciones que empujan en esa dirección. Tenemos a las representantes correspondientes, tenemos a las cuatro voces en esta entrevista que ahora se inicia. ¿Las presentamos, Romina? Natalia de León nos acompaña, es artista visual, docente, investigadora, cofundadora del colectivo de mujeres artistas, Coco. Natalia, bienvenida. Buenos días, Romina. Coco. Coco. Ahora vamos a conocer más. Queda bien identificado, sí. ¿De qué se trata? Cecilia Pereira, que es creativa publicitaria, docente, cofundadora del Círculo de Creativas del Uruguay. Cecilia, bienvenida. Hola, muchas gracias. Por Zoom tenemos a Alicia Rodríguez, que es productora rural de Rocha, integrante de Mujeres Pampeanas Regenerativas Orientales. Ya nos ha acompañado en Conexión Interior en alguna oportunidad. Alicia, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un buen día para todas las mujeres que están en este momento ahí y para todas las escuchas. Que tengamos un día productivo para otras mujeres. Gracias, Alicia. Y Fernanda Stífano, que es ex trabajadora de la construcción, fundadora de Constructivas. Fernanda, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, a ver, empecemos presentando a los colectivos, a las organizaciones, ¿les parece? Sí, vamos con Natalia en primer lugar. ¿Qué es Coco? Coco es una colectiva de arte fundada por, somos tres artistas formadas acá en Uruguay. Nos conocimos en la Fundación de Arte Contemporáneo, en el FAC. Y a partir de ahí, unas inquietudes comunes que tenían que ver que convivíamos y transitábamos por un campo del arte en el que no nos sentíamos representadas, en el que no podíamos proyectarnos como veíamos que sí lo hacían los artistas hombres. O sea, nuestro panteón artístico, si pensamos, y les invito a pensar en artistas del Uruguay, seguro que se nos vienen un montón de hombres blancos, heterosexuales, SIS, etc. Entonces, en ese campo que no nos sentíamos representadas, decidimos empezar a actuar y activar acciones para primero pensarnos, pensar cuáles eran las lógicas, las dinámicas que estaban sosteniendo ese sistema, y después empezar a activar para generar nuevos relatos y nuevas propuestas y nuevas posibilidades. Y ahí, por ejemplo, para tener un campo de lo que hacen así en la práctica como colectivo. Bueno, esto empezó en el 2016, y ahí lo primero que empezamos a hacer fue investigar, investigar, meternos en los museos, en las exposiciones, en los premios, en las representaciones de Uruguay, en las bienales y en las diferentes muestras en el exterior, y empezamos a sacar datos, entrar en el acerbo del Museo Nacional de Artes Visuales, ver cuántos hombres y cuántas mujeres, cuántos premios nacionales habían habido para mujeres, para hombres, cuántas mujeres habían representado Uruguay en la Bienal de Venecia, etc. Y empezamos a develar, o se empezó a quedar como patente en datos objetivos, la invisibilización que había de las mujeres en nuestro relato, en las narrativas que seguíamos sosteniendo, cuáles eran los programas de estudio, cuáles eran los nombres de los museos, las calles, etc. Y empezar después de ahí, desde un marco teórico, primero y naturalmente fue internacional, desde las primeras horas del feminismo y después tratando de anclarlo en la propia experiencia de Latinoamérica y de Uruguay, empezar a buscar quiénes ya habían hablado de esto, quiénes habían investigado y tenían más voces para aportar al pensamiento, y entonces empezamos a activar acciones concretas. La primera fue Archivo X, que ganamos un fondo concursable de la cultura en 2018, donde hicimos esta plataforma web, colectiva y colaborativa, que pueden entrarse, es archivox.uy. Quienes siguen nuestra emisión en video recién estaban mirándola, porque Felipe hacía el scroll correspondiente para tener por lo menos una mirada rápida, un panorama rápido. Archivo X es esta plataforma que se va nutriendo de nombres de artistas, mujeres y disidencias, que no están en general representadas en Wikipedia, en los libros, en las bibliografías, en los catálogos de los lugares en los que nosotros podemos acceder para informarnos del arte en Uruguay, y entonces no con la idea de cambiar el relato, sino con la idea de aportarnos y de multiplicar las voces, que es un poco desde el lugar que nace la propuesta. Sí, desde el principio hubo como un enojo y una reacción, pero eso nos llevó a la acción y a pensarnos en, somos todos y todas responsables de sostener estas violencias y estas invisibilizaciones, y la propuesta es no cambiar y tirar todo lo que ya está, sino, bueno, es posible un relato, una historia múltiple que abarque nuevos relatos en el que todos estemos y todas estemos representadas en la cultura. Entonces, Archivo X es la primera acción concreta que lleva a construir este relato y que además ha servido muchísimo, sobre todo para artistas jóvenes, para presentarse. Es una especie de Wikipedia, que nosotros hacemos un formulario que la gente se acerca y lo llena, entonces tienen tabulado de alguna manera, así como se hace en las lógicas de las publicaciones y de Wikipedia y demás, entonces ha servido mucho para insertarse y para que la gente se presente. Nos ha servido, por ejemplo, para trabajar con Wikipedia, que lo ha usado como fuente y hemos generado varias acciones con ellas, editatonas, acciones de las wikimedistas, talleres, etc. A partir de ahí hicimos una primera muestra que fue Atlas X armando como este panorama violento y sistémico hacia las mujeres. ¿Una muestra? En Atlas X se llamó la muestra en 2019, en Sésamo, fue autogestionada en un lugar muy chiquito. ¿Una muestra física? Una muestra física, una exposición en la cual se mostraban artistas de Archivo X y otras acciones que hacíamos, que ahora les voy a contar. A partir de ahí Patricia Ventancur, que en ese momento era la directora de Artes Visuales del Centro Cultural de España, ve la muestra y nos invita a hacerla en el Centro Cultural de España. Pandemia mediante, hicimos toda la preproducción. Y el 14 de agosto del 2020 inaugura RIP, que fue una muestra súper... Voy a mostrar acá en cámara. Súper importante para nosotras y para lo que fue el campo del arte, porque a partir de ahí empezaron a generarse diálogos con otras mujeres artistas, con directores, con gestores, con autoridades que se acercaban a la muestra, con preguntas muchas veces sinceras como, bueno, pero capaz que no había tantas mujeres pintando o sacando fotos, o capaz que no eran tan buenas. Entonces, empezar a deconstruir cuáles son esas lógicas y las dinámicas y las operativas que hicieron que esas mujeres no estaban, y que si estaban no fueran reconocidas y no estuvieran en nuestras bibliotecas o en nuestros museos o en nuestras representaciones en bienales. Empezó todo un viaje ahí que hoy se concreta en un libro que aprovecho para invitarles el martes 12, o sea, este próximo martes se va a presentar en Charco a las 18.30 y este libro recoge un poco de lo que fue la muestra, recoge este observatorio que hicimos de todos los datos e invita a otros referentes y otras referentes de Uruguay, Latinoamérica y España a conversar con nuestro pensamiento y a generar y a proponer como estas lógicas y estos problemas. Tenemos un buen panorama, una buena descripción de qué es Coco. Seguimos. Seguimos, vamos con Cecilia. ¿Qué es el círculo de creativas? Están cumpliendo un año de más de existencia. Hoy estamos cumpliendo un año. Bueno, nuestras historias son similares. Somos una comunidad abierta, sin fines de lucro, que reúne a mujeres que estudian o trabajan en la industria publicitaria o de comunicación. Hacemos parte de una red que está presente en 15 países en toda Latinoamérica. Cada país tiene su círculo. Esto arrancó en Chile y después se fue extendiendo a lo largo del continente. Y bueno, acá en Uruguay no somos el único colectivo del área de publicidad y comunicación. Compartimos objetivos con otros dos colectivos, que son el Observatorio de Género y Publicitarias. Y bueno, los tres espacios desde distintas miradas y distintos lugares, contribuimos e intentamos construir una industria que sea más equitativa, más diversa, más justa. Bueno, el círculo en sí es una comunidad. Primero que nada, era súper importante esto de, bueno, poner cara, salir un poco de ese anonimato, ponernos cara, nombre, saber quiénes son las mujeres que estamos trabajando en publicidad en comunicación, las mujeres que estamos detrás de las campañas, que estamos en las agencias. Muchas no nos conocíamos entre nosotras. Entonces, crear esta comunidad, reunirnos fue, digamos, lo primero. Partió un poco de esa inquietud compartida, quizás de empezar a colectivizar con otras amigas y compañeras. Che, esto que me está pasando a mí, las cosas que voy viviendo el día a día en mi trabajo, ¿será que también le están pasando a otras? A ver, capaz que ahí no tienen por qué tenerlo claro, ¿no? Los oyentes. ¿Cuán difícil es para las mujeres el mundo de la publicidad? Bueno, es un mundo que es muy exigente, es muy desgastante también, sobre todo como por los tiempos y los volúmenes de trabajo. Son espacios que históricamente, más que nada en el área creativa, a las mujeres nos ha costado bastante ocupar ciertos espacios, aún hasta el día de hoy los puestos de liderazgo de toma de decisión, hay muy pocas mujeres. Entonces, nada, como que empezamos a ver qué, empezamos a colectivizar lo que nos pasaba y las historias eran muy similares, se empezaban a repetir, y esto no solo en Uruguay, sino a nivel Latinoamérica, salvando las diferencias de cada uno de los países. Obviamente hay una cuestión estructural que nos atraviesa como mujeres, pero bueno, empezó a surgir como esta inquietud de, che, juntémonos, diáloguemos sobre lo que nos pasa, y bueno, nosotras siempre presentamos en el círculo diciendo que este es el espacio que a nosotras, quizás las que arrancamos hace un tiempo ya, nos hubiese encantado tener cuando empezábamos, y bueno, y también es el que nos gusta tener ahora. Y como les comentaba, bueno, tenemos una comunidad que manejamos un grupo en WhatsApp que ahora son más de 500 personas, son más de 500 creativas. Solo mujeres. Solo mujeres, diversas trayectorias, hay chiclinas que recién están arrancando, hay compañeras que llevan un montón de años, incluso son dueñas de agencias de publicidad, y un dato que está bueno compartirlo también, y es que hay un montón de creativas y comunicadoras de otros países que están pensando en migrar a Uruguay, y están como buscando una comunidad, digamos, que les haga una especie de contención y ayuda para hacer esa transición. Entonces, bueno, la comunidad para nosotros es súper importante, y a partir de esa comunidad empezamos a desarrollar diferentes objetivos, viendo como lo que nos va pasando en el día a día, las cosas que vamos detectando. El tema de la visibilización era súper importante, importante, entonces creamos el primer directorio de creativas de Uruguay, que básicamente es un Excel, en el cual todos los días estamos alimentando con nuevos perfiles de creativas, está dividido por rubros y por experiencias laborales, ahí están los contactos de todas, los portafolios de trabajo, ese documento intentamos... Los portafolios de trabajo es como la historia creativa de cada una, ¿no? Sí, o una carpeta en la que vos podés mostrar tus trabajos, las publicidades que hiciste, incluso tus trabajos como estudiante, porque como hay diversas trayectorias. Este documento que hacemos, reunimos a todas, porque algo que pasaba mucho era hace un tiempo que circulaba mucho esa pregunta, y bueno, ¿y las creativas dónde están? No encuentro creativas para contratar, no hay mujeres trabajando en el área creativa, en publicidad, entonces dijimos, bueno, reunámoslas todas en este documento, este documento nosotros lo acercamos a agencias, a empresas, y está en nuestras redes sociales, es abierto para quien quiera, si estás buscando gente para sumar a tu equipo de trabajo, si estás buscando, hay fotógrafas, diseñadoras, redactoras creativas, community managers, es bastante amplio. ¿Dónde está esa información entonces? En nuestras redes sociales, Círculo de Creativas Uruguay, estamos en Instagram, en LinkedIn, por ahí están todos los links para acceder a los documentos. El directorio, bueno, por este tema de visibilización, también tenemos un espacio mensual en nuestras redes, en las que vamos compartiendo logros de nuestras compañeras, todo tipo de logros, desde participar en algún festival, ganar algún concurso, alguna campaña, compañeras que se reciben, o sea, tratamos como de celebrar logros diarios de todas y que todas puedan tener su reconocimiento. Les cuento a los oyentes que las cuatro invitadas, creo, no se conocían, ¿no? No, no. Las tres que están acá en el estudio, se estaban saludando ahora antes de empezar. Bueno, y por supuesto tenemos además otra participante a distancia que también va por su lado. Claro. Entonces, como pasa eso, quería, a propósito, por ejemplo, de este caso, el del Círculo de Creativas, un mínimo comentario de las otras integrantes de la mesa, porque veo que ustedes están como todo el tiempo asintiendo, ¿no? En cuanto que sí, lo mismo, estamos en la misma... A ver, algo breve, antes de pasar al tercer caso, ¿no? Sí, creo que la realidad se repite en cada una de las áreas, ¿no? Necesitamos visibilizar el trabajo que estamos haciendo, algo que no tendría que suceder, tendría que ser de forma natural, pero bueno, no está sucediendo, y creo que el trabajo de cada una de nosotras, todavía no escuchamos el trabajo de, bueno, de la compañera que también está por Zoom, de las pampeanas, bueno, es visibilizar, ¿no? Sí, el término que aparece todo el tiempo es ese, ¿no? Exacto, visibilizar el trabajo que venimos haciendo, que hay mujeres referentes, cualquiera de las industrias. Conocían los colectivos, o sea, entre ustedes, tenía ni idea, habían escuchado... No se conocían entre ustedes, pero digo, los colectivos sí habían escuchado de... Sí, yo, el colectivo COGO, lo había escuchado. Y yo el Círculo también lo había escuchado, y conozco a varias personas que participan. Bueno, hacemos una pausa cortita y ya seguimos entonces con las presentaciones. Continuamos en esta entrevista a cuatro voces con organizaciones, colectivos, que se mueven para empujar, digamos, la evolución en materia de derechos de mujeres en tal o cual sector de actividad. Vamos al tercero de estos colectivos, Romina. Sí, vamos a salir un poquito del estudio, nos vamos a Rocha, vamos a conocer a Mujeres Pampeanas. Alicia, Alicia, tú sos productora rural ganadera, formás parte de Pampeanas Regenerativas Orientales. Ya hemos conversado con ustedes en algunas oportunidades en Conexión Interior, pero vamos a recordar a ver a qué es las Mujeres Pampeanas. Bueno, Pampeanas Regenerativas Orientales es una organización de mujeres ahora actualmente con personería jurídica desde hace muy poco tiempo, sin fines de lucro, donde hay unas 80 mujeres activas y cuyo objetivo es la regeneración vista desde varios aspectos, en lo ambiental, lo social y lo productivo. Para eso también tuvimos que hacer un proceso, estamos haciendo un proceso de regeneración dentro de nosotras mismas como mujeres, y tocamos estos temas tan importantes desde la sensibilidad y para sensibilizar a los demás, abarcando desde el punto de vista de la salud, de las personas y de los animales, de los ecosistemas, desde lo orgánico, desde la salud del suelo, del agua. Ah, bueno, de alguna forma estás explicando que son las prácticas regenerativas en todo sentido, digamos. Las reunió en un primer momento el campo, ¿no?, y las prácticas regenerativas en sus propios predios, pero ahora decís, es algo mucho más abarcativo. Es más abarcativo y además es un colectivo de mujeres muy diversas, desde las edades hasta la inserción que tienen, desde las profesiones, el trabajo, la inserción en la sociedad. Todo empezó, como decía Romina, con los campos que una vez fueron sobrepastoreados, agotados de recursos y tildados de improductivos, y que a partir de las prácticas que ustedes fueron poniendo en funcionamiento, mejoraron, ¿no?, duplicaron su producción. Todo arrancó ahí, pero se extendió de esta forma que estaban describiendo, ¿no?, incluso en cuanto al tipo de mujeres que participan, a las profesiones de las mujeres. Sí, sí, totalmente diversas y dedicadas a diferentes cosas que tenemos en común, lo que es la regeneración, la regeneración en todos los aspectos, y en el aspecto personal primero que nada, para poder hacer ese clic y poder llegar a las demás mujeres y, por ende, a los demás colectivos. Es más, como mujeres todavía estamos en ese proceso de, no lo tomamos al colectivo, como decían las compañeras, desde el punto de vista de mujer, como somos mujeres, vamos a hacer tal cosa, sino que fue esa necesidad media implícita, media que tenemos todas las mujeres de juntarnos y decir, bueno, empezamos por muy pocas, se fue agrandando el grupo, cada vez llegan más mujeres que están interesadas principalmente en eso, en la regeneración, pero la regeneración desde todos los ámbitos. ¿Cuántas son aproximadamente hoy en día? Unas ochenta, las socias activas. Sí, y por ejemplo hay, a ver, yo tengo acá la lista, hay artistas, hay periodistas, hay productoras audiovisuales. Y después, bueno, sí, productoras ganaderas, agricultoras, profesionales del agro, ¿no? Se reúnen, Alicia, además, periódicamente, ¿no? Sí, hay un grupo directivo, después que conformamos la institución como tal, hay un grupo directivo y después hay subgrupos como para cada ámbito, para cada tema, y nos reunimos, hacemos dos eventos anuales donde hay un espacio para nosotras las mujeres que estamos en esta organización, y también hay un espacio abierto donde se dan charlas, se tocan los temas que son importantes para nosotros, para el Uruguay, para tomar esa concientización de qué es lo que queremos para este Uruguay, que queremos que realmente tome como propio los temas de estos naturales y que realmente se vea como Uruguay natural y poder nosotros, desde nuestra experiencia, desde nuestro compartir, el dar a conocer a los demás, y ahí lo integramos todo, integramos a toda la sociedad que quiera arrimarse a esos eventos, ¿no? Una duda, ¿de dónde salen estas mujeres? ¿Cuál es el común denominador? Por ejemplo, yo que sé, Natalia, ¿no? Que es artista, artista plástica, ¿podría integrar las pampeanas regenerativas? ¿O hay un tema de dónde viven, en qué zonas del país, si están vinculadas o no con actividades agropecuarias también? No, mira, hay desde Rocha a Artigas, pasando por todo el Uruguay. Hay desde todas las profesiones, artistas hay también. ¿No tienen por qué vivir en el campo? No tienen por qué vivir en el campo. Sí tienen en común el poder tener la conciencia de que si estás comiendo, estás comiendo algo sano, si el suelo en el que estás viviendo, el espacio en el que estás viviendo está acorde con esa regeneración de ver los aspectos más sanos de la vida, desde la salud, salud física, salud mental, poder hacer ese tránsito de vivir en comunión con lo mejor de la vida, ¿no? Con la no contaminación. ¿Qué dices, por ejemplo, no sé, Cecilia? Cecilia se sumaría, porque hay un tema ahí ahora operativo, ¿cómo se empiezan a cruzar estas organizaciones? Sí, me parece súper interesante que haya como distintos perfiles que puedan converger en un mismo espacio. Creo que, en definitiva, en realidad, quienes estamos acá en la mesa hacemos lo mismo en diferentes campos de acción, entonces creo que, o sea, me parece que es algo que está bueno, que es necesario y de repente sí, quizás yo vivo en Montevideo y no tengo tanto acceso a poder trabajar la tierra o estar más en contacto, pero me parece que es un tema súper interesante y creo que es lo valioso de estos espacios, que tienen una apertura a quien quiere sumarse a conversar, a dialogar, a aprender, a intercambiar, lo puede hacer. Yo creo que hay una cosa que es súper valiosa y que ahora la he escuchado y me parece hermoso, de las colectivas que se están presentando y del ser mujer en general, como esta representación cultural, que es el cuidado y que es algo que estamos reivindicando desde el feminismo y desde las organizaciones y desde la colectivización de las mujeres, que es revalorar y retomar una propuesta que está asignada a la mujer, que es el cuidado, que es lo regenerativo, que es la posibilidad de poner en valor prácticas que desde el patriarcado o el sistema en el que vivimos han sido relegadas. Entonces, esta búsqueda no es solamente para nosotras, sino que es desde esta representación de lo que la mujer ha sido colocada históricamente, que es el cuidado, que es el mantener la tierra, que es el reconectar con la fertilidad, con el cuidado de todas y de todos. Seguimos. Seguimos. Perdón. Igual, desde nosotros como colectivo, fue medio así, medio innato, medio... Está implícito que somos mujeres, pero el tema de género en sí es un debe que tenemos como colectivo. Es más, cuando teníamos que tener la personería jurídica, ahí fue donde tomamos conciencia realmente si queríamos seguir siendo un colectivo de mujeres, porque fuimos durante dos o tres años para atrás ese colectivo que necesitábamos divulgar nuestras ideas, nuestra manera de pensar, toda la problemática que teníamos como organización, pero cuando realmente tuvimos que ser una organización, esa pregunta en sí es como un debe. necesitamos seguirnos capacitando, necesitamos seguir tomando conciencia de que realmente la problemática del género está y cómo abordarlo para que además no se invisibilice lo que realmente es también importante, que somos muy importantes como mujeres, pero también queremos transmitir y llegar a los ámbitos necesarios para que no nos quedemos solo ahí, sino en los otros temas poder incidir. Antes de pasar a la cuarta invitada, leo este mensaje de Juan, que es veterinario, dice, trabajé 40 años como asesor de establecimientos lecheros. Me encontré en distintas ocasiones y trabajé por periodos largos con mujeres que por distintas razones tuvieron que hacerse cargo de sus empresas. Fue una experiencia inolvidable y muy rica. Tienen una resiliencia notable. Vayan anotando. Vamos con Fernanda. Fernanda se metió en el mundo de la construcción hace años y después decidiste emprender y fundaste Constructivas. Contanos cómo fue esa experiencia de trabajar en un ambiente que además está particularmente masculinizado, como la construcción. ¿Por qué te integraste a ese sector y ese proceso por el cual fundaste Constructivas? Bien, Constructivas nace, siempre digo en el 2020, pero creo que Constructivas nace hace 16 años desde que comencé a trabajar en el rubro. La idea fundamental de Constructivas, el objetivo principal es fomentar el ingreso de mujeres a la industria. Una trabajando hace tantos años, creo que recién hace 3 años, 4 años, me concienticé de que estaba trabajando en muchas oportunidades sola. Dos años de obra y era la única mujer. ¿Qué tarea hacías? Jefatura de obra o asistente técnica, distintas tareas. Y hace unos años atrás, bueno, como que empecé a darme cuenta de que quizás no era lo normal, no tenía por qué normalizar eso. Normalizar que en muchas oportunidades no tenía ni siquiera un baño, tenía que salir a buscar algún baño público porque no se contaba, porque había una única mujer y no era necesario, entre comillas, invertir en armar un baño para mí en este caso. Lo naturalicé, no fue algo que me molestaba, siempre me gustó, no tenía ese problema y no lo tengo ese problema. Pero sí empecé a cruzarme después, muchos años, con distintas mujeres que sí que estaban teniendo distintas dificultades de poder crecer. Mujeres obreras, mujeres que están directamente relacionadas con el trabajo en cancha, como le decimos. Y ahí empecé a darme cuenta y a analizar y a darme cuenta y digo, bueno, pero no tengo por qué normalizar de no tener un baño, algo tan básico que uno no se cuestiona. Y dije, bueno, no, acá hay que hacer algo. Y todas tenían una historia distinta y muchas ganas de trabajar en el rubro. Y bueno, y así nace Constructivas. ¿Te dejaban participar del asado de obra, por ejemplo? Sí, comemos asado a las mujeres y definimos muchas cosas en un asado de obra. ¿Cómo era ese el vínculo ahí con tus compañeros de trabajo? Sí, es bueno el vínculo. Yo por lo menos mi historia ha sido muy positiva. He sufrido, obviamente, obviamente no, he sufrido lamentablemente situaciones puntuales a lo largo que en esos momentos, bueno, ¿cómo manejo esta situación? con mucho cuidado que no tendría que ser de esa manera. Yo tendría que... Hay todo un estereotipo a propósito de la industria de la construcción. Sí, sí. Los obreros de la construcción y su relación con las mujeres, ¿no? Desde... Obreros, empresarios... No, no, pero digo, chiflarle desde el andamio a la mujer que pasa por la vereda, chiflarle en el mejor de los casos, ¿no? Sí, esto ha mejorado, eso ha cambiado. Bueno, hace años que viene trabajando el sector, ¿no? Sí, sí. Y también me pregunto cómo tomaron que hubiera una mujer como jefa de obra, ¿no? ¿Qué decían los hombres de tener una mujer al frente? ¿Esa parte inicial cómo fue? Y esa es... Depende mucho de la personalidad, es lo que estamos trabajando siempre en constructivas, trabajar en la seguridad que tenemos, en los conocimientos que tenemos, que estamos en un lugar de jefatura, porque nos corresponde ese lugar, nos lo merecemos, estamos preparadas para estar ahí y se tiene que respetar. Bueno, sí, pero ¿cómo fue el arranque? Y se tiene que respetar. ¿Cómo fue el arranque? Bien, hay muchas historias, la verdad que hay de todo para contar. Puedo estar todo el día acá conversando sobre las distintas situaciones. Pero bien, bien, hay que manejarlo bien, hay que manejarlo con mucha sutileza. Para terminar la presentación, ¿qué es Constructivas entonces? Constructivas es una organización, bueno, nace como un centro de formación con perspectiva de género, del rubro de la construcción, donde fomentamos el ingreso y la formación de las mujeres. ¿Por qué nace como centro de formación? Porque cuando empecé a hacer un estudio de mercado, bueno, a ver por qué no están participando mujeres en el rubro, hablar con distintos empresarios, muchos sostenían de que la mujer no estaba capacitada, o que no tenía los años de experiencia que tiene un hombre, porque estamos hablando muchas veces de oficios, y los oficios generalmente se hacen con la experiencia, más allá de que hay centros donde se pueden formar. Entonces dije, bueno, si acá el problema, entre comillas, es que no estamos preparados o que no tenemos la experiencia, vamos a fomentar, bueno, prepararse, formarnos para estar acá, porque nos lo merecemos y queremos. Y hay muchísimo interés. Ahora estamos para el 15 de marzo, esto ya aprovecho para invitar a todas. Estamos preparando, estamos organizando el primer encuentro de mujeres de la industria de la construcción acá en Uruguay. Es un evento que al principio dijimos, bueno, 30 personas, dijimos 40, capaz tenemos interés. Hoy tenemos 300 mujeres anotadas. Para nosotros la verdad es, me erizo porque no lo puedo creer, y esto demuestra que hay muchísimo interés y necesidad de formar parte, y que estamos en el rubro, somos parte, una parte fundamental. Ya que lo mencionaste, ¿cuándo es y cómo? Es el 15 de marzo, en la sala Auditorium de World Trade Center, y bueno, están todas invitadas, obviamente. ¿Cómo pueden hacer las mujeres para abrirse paso en el mercado laboral, en las artes, o en otras actividades sociales? La pregunta se plantea todos los 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer. Aquí en Uruguay existen varias organizaciones que se crearon para ayudar a mujeres a crecer en distintos rubros, incluso en algunos que están muy masculinizados, como la construcción o la ganadería. Hoy, justamente, con el 8 de marzo, con el Día Internacional de la Mujer, estamos en una entrevista central a cuatro voces. A cuatro voces. Natalia de León, del colectivo Coco, Cecilia Pereira, del colectivo Creativa Publicitaria, Creativas Publicitarias del Uruguay, Alicia Rodríguez, de Pampeanas Regenerativas Orientales, y Fernanda Stífano, de Constructivas. Ya habiendo conocido ahora el trabajo, el área de cada una, las primeras dificultades con las que se encontraran, quería preguntarles algo en particular. A ver, sobre todo, apuntemos a dónde ven los principales desafíos en sus actividades. Estoy pensando en el acceso a la actividad misma, en el acceso a puestos de decisión, en lo que tiene que ver con las brechas salariales. ¿Dónde pondrían el foco? O los casos en particular. Todo. Todo. Así, ese mix. ¿En ese orden? Sí, un combo. En ese orden o no, pero sí, en la construcción es un tema que es necesario que se abran más puertas. Esa es la realidad. Hay mucho interés, nosotros tenemos una bolsa de mujeres que están interesadas en trabajar y que, bueno, no se contratan, no se les da la oportunidad en realidad, ¿no? Es eso. Necesitamos que se les dé la oportunidad para que aprendan como aprende. Yo trabajo en obra, ¿no? Y he trabajado con distintas empresas y viene una persona, viene un hombre en este caso, nos deja un papelito que dice solamente el nombre y el apellido y un teléfono y a esa persona se le da la oportunidad. A una mujer nos están pidiendo, una mujer de obra, quizás albañil, se les está pidiendo un posgrado en albañilería que no existe. Y además que deje un currículum completo. Exacto, y que deje un currículum y cómo puede ser eso, por qué pasa eso. Bueno, entonces, en Constructivas lo que estamos buscando es, bueno, tratar de desarmar eso y principalmente, como estamos viendo que es muy complejo porque la verdad que llega un momento que uno hasta se... He pasado por todos los ánimos, ¿no? Uno se desanima, después decís, no, vamos, vamos con todo lo que podemos, podemos hacer la diferencia y ahora estamos en un momento donde buscamos que cada una de estas mujeres busque iniciar en la actividad de forma independiente y que después vengan y digan, yo quiero trabajar con esa mujer porque la estoy viendo cómo trabaja, ¿no? Y, bueno, eso es lo que estamos buscando, empoderar, la palabra empoderar a veces me cuesta un poco, pero empoderarlas y decir, bueno, nosotras podemos comenzar y decir, bueno, dejo un papelito en la panadería de la esquina que hago trabajos de albañilería, que hago trabajos de pintura y que me llamen, ¿no? Y empezar a demostrar el trabajo que yo hago para que después, si lo hago bien, bueno, tenemos buenas respuestas con la gente, ¿no? Las demás, a ver, en ese orden que yo ponía o no en ese orden, pero en esos ítems en particular. Bueno, en lo que respecta a la publicidad y la comunicación, algo que vemos un montón es que hay una gran comunidad de estudiantes, hay un montón de chiquilinas y de mujeres que arrancan la carrera, que empiezan a interesarse en esta industria, digamos, pero en algún punto, como en esa curva de crecimiento de experiencia, las cosas empiezan a estancar o empiezan a buscar como trabajo por otros lados o incluso las que acceden como a puestos un poquito más altos, igual quedan ahí, como les comentaba, los puestos de toma de decisión o los roles de liderazgo son muy pocas las mujeres que están en esos espacios y sentimos que es un desafío, esto responde a un montón de cosas, como les comentábamos, bueno, la sobreexigencia propia del rubro, de los ritmos, ahora también hay como una cuestión de tener que estar hipercalificada para los puestos, se ha desdibujado mucho de eso, entonces a veces te contratan para una cosa y tenés que saber hacer mil otras cosas y algo también que vemos es que en general las mujeres casi siempre somos la que llevamos a cabo los roles de cuidado, bueno, en temas de maternidad y demás y entonces hay tiempos que no podemos destinar a los propios ritmos y tiempos que requiere estar en una agencia o en una empresa y eso hace que porque los tiempos creativos por ejemplo tienen su particularidad entonces pasa que muchas veces esos espacios no los podemos ocupar porque estamos en otros lugares haciendo otras cosas entonces nosotros vemos eso como que tenemos un montón de compañeras que son estudiantes hay como un colectivo súper grande pero después a la hora de ver en la cancha lo que sucede los roles de liderazgo y de toma de decisión siguen siendo mayoritariamente encarados por los hombres y acá entra otro tema que me gustaría también comentar que tiene que ver con nuestro rol y responsabilidad como comunicadores y la importancia de que en estos roles del liderazgo de toma de decisión haya multiplicidad de voces y de miradas que no esté tomado solo por un único discurso esto también tiene que ver después con los mensajes que emitimos y que consumimos la publicidad y la comunicación crean cultura también estamos todo el tiempo emitiendo mensajes que tienen sesgos de género estereotipos violencias simbólicas de todo tipo entonces es súper importante que en los equipos creativos en los equipos que toman decisiones para que salgan campañas al aire para que se emitan mensajes haya digamos diversidad de personas diversidad de voces diversidad de miradas entonces creo que es uno de los mayores desafíos que tenemos en este momento y como decía la compañía de la constructivas estamos también súper enfocadas en esto de tratar de profesionalizar de dar oportunidades educativas y profesionales hay un montón de mujeres igual súper formadas no pasa solo por no tener la formación en nuestro caso hay un montón de factores y de variables que intervienen bueno dentro del campo del arte se coinciden con todas estas variables que están diciendo me gustaría como como yendo un poco más atrás de qué hace que esta brecha por ejemplo del precio de las obras o del lugar que tienen las artistas mujeres dentro de los museos dentro de las representaciones dentro de la bibliografía capaz que yendo un poco más atrás lo que se necesita es este reconocimiento y validación del trabajo histórico y actual que se está haciendo porque la formación es la misma o incluso más en esto de que se le pide a la mujer se le exige cuando se le para un mismo puesto para un mismo lugar de representación se le exige que sea más se le exige que tenga más formación que tenga más experiencia que haya tenido más muestras que haya tenido un recorrido mucho mayor que el del hombre y eso tiene que ver con que no hay un reconocimiento previo y ahí voy como a los lugares históricos esto de los cuidados donde estaba la mujer porque hoy cuando pensamos en artistas pensamos en artistas varones hay un recorrido histórico que tiene que ver con el lugar de la mujer en la sociedad con el tema de los cuidados pero también con el tema de los accesos posibles o sea la mujer no podía entrar a los talleres entonces es difícil pensar en una tradición de maestras mujeres porque el genio del artista tiene que ver con un varón blanco en ciertos lugares con ciertos accesos entonces ir como hacer el esfuerzo frente como lo decía recién la posibilidad de como siempre que estamos comunicando hacer el esfuerzo de buscar los lugares donde las mujeres también tuvieron como sus lugares de creación sus obras etcétera y eso requiere un esfuerzo cotidiano colectivo de buscar o sea naturalmente no nos va a salir porque culturalmente no estamos seteados para eso buscar referentes están están pero mostrarlo ahora en el evento que estamos organizando que es el 15 tenemos cuatro panelistas mujeres referentes en la industria que vienen con distintas trayectorias que son dignas de contar y de motivar a otras para bueno se puede y están trabajando ¿no? eso es lo que estamos buscando ahora después volvemos a ese punto que me parece bien importante pero Alicia en el caso de Pampeanas a ver ¿han hablado de cuáles de los principales obstáculos y el acceso a la actividad misma si la brecha salarial si los puestos de decisión han puesto en común este tipo de cosas? sobre sobre la brecha salarial y eso no en realidad este los temas de nosotros son como como un poco más universales este y y si estamos abriendo abriéndonos espacios en lugares que 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 si son difíciles de de tomar este ahí pienso en una cosa que seguramente ha sido novedosa para las pampeanas regenerativas que es el hecho de que se reúnan en un principio mujeres más vinculadas a temas rurales pero eso a veces en el medio rural escasea completamente ¿no? esas posibilidades incluso por ejemplo por las distancias claro esto es todo un tema las reuniones en sí se hacen por Zoom y si no esos dos eventos anuales que tratamos de juntarnos todas porque porque es la manera de estar juntas de apoyarnos de ser empáticas unas con las otras de este de y de de tomar estos temas importantes en realidad nos vamos como abriendo espacios este con dificultades pero con tesón y y y no bajando nunca los brazos en realidad este no hay que no nos permitimos este bajar los brazos si se golpea una puerta se golpea la otra empezamos como con charlas en lugares estratégicos como por ejemplo este lugares como Soriano Florida que donde donde se hace una producción muy muy este muy tradicional este y bueno y nosotros vamos con ese punto de vista ahí a ese lugar este a a decir no por ahí no hay otra manera de producir hay otra manera de hacer las cosas este tenemos herramientas tenemos capacitaciones como para presentar a los demás y poder este producir de otra manera concientizar de 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 muchas cosas ambientales sobre todo este y bueno también nos nos hemos ido abriendo espacios por ejemplo hablando con los diputados hablando tuvimos un este una instancia en el parlamento que también este fue toda una controversia si ir si no ir quién es ir cómo ir cómo cómo presentarnos porque es difícil este pero pero se hizo este y también estamos dos de las pampeanas este en la mesa sobre el campo natural que que es este es es una instancia donde están todas las organizaciones que que asesoran al ministro y y para poder generar políticas públicas este y y eso poder tener una voz en 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 estos lugares es es importante es difícil es un proceso que se tiene que dar y que este realmente bueno lo tenemos pero sabemos que son son lugares que sí que están desde el de este ya con ese mandato más este donde la la última palabra prácticamente lo tienen los hombres este pero no eh creo que como mujeres tenemos que tener ese pezón de que si por este lado no va hacerlo por el otro pero pezón dice Alicia coinciden ahí sí sí por ejemplo ahora te escuchaba mi familia es toda durazno mi abuela hoy es la que se encarga del campo familiar y sin embargo los cuadros que están colgados en el escritorio y en la casa siguen siendo los de los varones su padre mi abuelo etcétera y sin embargo el trabajo y cuando se reúnen tengo otro tío que vive y hacen las reuniones locales son ellos los que están ahí y es difícil ir primero por los cuidados porque quién se queda con los nenes en casa y por otro lado porque es difícil hay lógicas bueno tuvimos un comentario hace poco de las autoridades estas cosas se decían en los asados se decían en el partido de fútbol entonces de verdad cuando es necesario porque también es así o sea cuando pensamos en alguien pensamos en las personas que conocemos y si nos rodeamos todo el tiempo de varones en un asado o en un partido de fútbol las decisiones van a surgir naturalmente de ahí naturalmente siempre es culturalmente entonces ayer por ejemplo hablaba con una colega también que es muralista y una gran pintora y contaba las cosas que le ha pasado en Uruguay y en el resto del mundo de que ella estaba pintando arriba del andamio toda pintada y estaba con un varón con un compañero abajo y llevaba a la gente y lo felicitaba como si le estuviera dando órdenes cuando claramente el artista era ella o sea era indiscutible estaba pintando ella estaba moviendo el pincel pero la gente consideraba que el artista era él entonces de construir todas esas cosas es un esfuerzo personal y que tenemos que hacerlo conscientemente dentro de todas las áreas desde el lugar de la mujer desde el lugar de las disidencias desde el lugar de los pueblos originarios desde la sustentabilidad como estaba hablando Alicia también o sea el esfuerzo tiene que ser personal y colectivo eso ese punto quiero mencionar a ver de alguna manera vimos cómo contribuye cada una de las organizaciones a que las mujeres ganen más espacios pero ¿por qué optan por unirse entre mujeres para ayudar a otras mujeres? Cecilia mencionaba tener mujeres referentes es importante ¿qué espacio le dan a lo colectivo en este caso? Voy yo como quieran bueno está bueno quizás también plantear la pregunta un poco a la inversa de qué sucede cuando uno no colectiviza lo que le pasa cuando de repente te guarda en el área que sea en lo que uno sea que trabaje en la vida misma ¿qué pasa cuando prefiero callarme cuando no le comparto al otro las cosas que estoy viviendo? ¿no? es totalmente diferente lo que sucede y los efectos que tiene el privatizarme las cosas guardármelas para mi espacio íntimo a el conversarlo charlar ver qué sucede dialogarlo este creo que que lo colectivo tiene una fuerza que te empuja desde lo personal también porque estoy totalmente de acuerdo de que todos estamos aprendiendo y desaprendiendo muchas cosas que venimos educados de cierta manera vivimos en una sociedad o sea no es que nadie tenga la posta de la verdad tenemos que estar como todo el tiempo revisando me parece que está bueno eso de revisar muchas cosas y ir aprendiendo pero el colectivo como que te da la fuerza también para bueno ver estamos varias personas con diferentes realidades quizás pero en la misma y eso quizás hace que te tomen más en serio que si fuese solo uno quizás a plantear algo y bueno creo que a nivel social también los cambios y las transformaciones casi siempre se dan en colectivo somos seres que necesitamos de los otros de los lazos sociales entonces para mí una diferencia muy grande entre callarme lo que me pasa y guardármelo para mí a dialogar conversar ponerlo sobre la mesa y bueno ver qué sucede qué soluciones o qué podemos encontrar en conjunto y también en esto de colectivizar y compartir las experiencias cuando nos reunimos las nombramos y se vuelven reales las violencias que vivimos hay muchas veces que callamos me pasó esto me dijeron esto quedé excluida por esto mi currículum era el mismo sin embargo ganó esta otra persona y cuando empezamos a colectivizar esas experiencias las experiencias y las violencias se vuelven reales las podemos nombrar y una vez que las nombramos podemos buscar estrategias esa fue como la experiencia que hemos tenido además de Coco yo pertenezco a un colectivo a una colectiva que se llama Artistas Visuales del Sur que también están en las redes y la pueden seguir que hemos tenido logros muy concretos también a nivel de Parlamento también a nivel de cómo se presentan los premios y demás y que no tienen que ver de vuelta con esto de los cuidados y haciendo referencia a Pampeanas por ejemplo y su proyecto regenerativo del cuidado en general del cuidado de la experiencia no solamente para nosotras sino para intervenir en el campo mismo en el que nos estamos manejando entonces primero reconocer y después buscar estrategias en colectivo y así surgen y a ver perdón en ese punto que mencionas Natalia ¿por qué? porque han decidido unirse con colectivos de mujeres específicamente ¿no? porque también uno puede decir bueno a ver puedo decidir militar por este tema y buscar cambiar desde otros ámbitos no sé pienso en los sindicatos por ejemplo ¿no? ¿entienden que ahí en la unión de las mujeres en particular hay otra fuerza y otra otra posibilidad de incidencia ven que hay otros espacios que todavía también siguen muy masculinizados en cuestiones colectivas hay una realidad de género que atraviesa perdón Alicia hay una realidad de género que atraviesa toda la sociedad y que atraviesa todas las problemáticas y todas las industrias y que es previa previa o sea es una primera barrera que atravesamos todas a la hora de no importa la actividad que sea y esas experiencias y esas violencias y esas realidades y esos mandatos finalmente intervienen en todo el resto de las actividades entonces los sindicatos han funcionado siempre pero ha pasado mismo en nuestra historia hay un libro muy interesante sobre la dictadura de los 80 y los sindicatos que habla de eso o sea como cuando llegaban a las casas quien no podía ir a la marcha y se tenía que quedar cuidando el hogar era ella entonces y de hecho en la historia hemos recuperado todas las historias de los que estuvieron presos y hay un montón de nombres y no el de ellas pero ellas también estaban en la lucha entonces la lucha puede ser colectiva desde causas pero previamente tenemos una lucha doméstica que es el rol de la mujer entonces desde ahí nos juntamos y las experiencias en el campo siempre están atravesadas por ese rol entonces no es invalida una con la otra es una previa y otra después a mí me gustaría agregar algo que también es un tema de pensar en los privilegios que los privilegios suelen ser también invisibles para quien los tiene entonces quizás hay muchas cosas que hay personas que ni siquiera se las cuestionan porque no porque sienten que no tienen que ver con ellas a veces y es difícil por eso siento que sí quizás esto sucede más entre mujeres porque compartimos una experiencia la colectivizamos y obviamente que el diálogo es necesario con todos los espacios y con todos los actores de la sociedad pero claro a veces el nivel de entendimiento de comprensión y también de querer entenderlo de querer comprenderlo no estamos todos en la misma página entonces eso dificulta también a veces los colectivos digamos donde están todos para que se den este tipo de cosas también entre mujeres empezar a conocer otras realidades a lo largo de estos años conversando con distintas mujeres que te dicen no pero a mí eso nunca me pasó en obra o nunca pero pasa que no te haya pasado a ti no significa que no esté sucediendo y ahí como bueno ah mirá no sabía que estaba sucediendo bueno vamos a ver vamos a trabajar en esto cómo podemos ayudar me parece que también nos ayuda a conocer las distintas realidades de otras personas que a veces están muy alejadas de la nuestra los privilegios quizás yo me considero que tengo una cantidad de privilegios que lo sé me los vengo trabajando los vengo no es que me nacieron y que nací con privilegios no los vengo trabajando vengo en busca de obtenerlos y me parece que no todas tenemos esas posibilidades entonces acompañar a esas personas que no tienen esas posibilidades también nos permite este trabajo colectivo bueno ayudar colaborar estar ¿no? Alicia para cerrar sí desde las que vivimos en el campo hay problemáticas ya desde la historia de que es muy bachista el sector que las mujeres normalizamos y estamos criando hijos así de la misma manera con esas convicciones tan arraigadas tan antiguas y las tenemos tan normalizadas que a veces no las visualizamos y además están las distancias ¿no? una mujer en el campo tiene sus distancias para poder hablar y estar con otras mujeres yo creo que el colectivo lo que hace justo es unirnos empatizar y en el momento que estamos todas juntas tratamos de abrirnos cada uno a saber la vida de la otra la problemática de cada una y así poder ayudarnos para desde ahí poder construir algo en colectivo si cada una no se sana por sí mismo y no toma sus acciones el colectivo bueno te contiene pero no es y es 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 difícil pero es un lugar muy lindo el poder estar en una organización de mujeres para poder compartir con los demás lo que hacemos Fernanda Stífano fundadora de Constructivas Alicia Rodríguez integrante de Mujeres Pampeanas Regenerativas Orientales Cecilia Pereira de cofundadora del Círculo de Creativas del Uruguay y Natalia de León cofundadora de Coco gracias a las cuatro un placer esta charla gracias por acercarnos sus distintos colectivos sus distintas organizaciones por contarnos el trabajo que están haciendo y bueno por inspirar de alguna manera también a otras mujeres que seguramente se sientan identificados con esto que cuentan y seguramente capaz que hasta se quieren sumar a sus distintas organizaciones así que gracias un placer muchísimas gracias muchísimas gracias gracias Alicia chau chau